este soy yo sergio macías sergio macías se convierte en el joven más exitoso del país y mi vida es maravillosa siempre consigo que todo salga como lo he planeado soy perfecto por sergio macías tengo dinero la gente me quiere me ven como a una súper estrella el ocular a los de sergio macías es increíble que a ti te falta calle oye que yo el primer día no me deja y meterle a esto un poquito de fantasía un poquito de nada que sí que vale que me falta calle pero bueno al menos ahora vamos a sacarle provecho si tú también eres un pringado este es tu podcast me falta calle un podcast del pringado de sergio macías me falta calle y salgo yo con todo este tinglao